Arregaron a la punta, picó el número 2, pequeña ventaja sobre el 3 cerca. Viene rápido el 6, también lo hace el 8, más atrás, por fuera viene rápido el número 11. En los 900, punta para el 6, medio cuerpo de ventaja sobre el 8 por fuera y el 2 por dentro. A cuerpo quedó el 11, a medio cuerpo de esta viene el 7, al pescuezo lo hace por fuera el 12, a la pata quedó el 3, luego avanza el 10, están en pleno codo. Con el 6 en la punta de la carrera, cuerpo y medio de ventaja sobre el 2. A cuerpo por fuera viene el 11, más adentro el 7, entre ambas está el 8, a la recta final. Siempre con el número 6, marcando el camino cuerpo y medio de ventaja, ahora sobre el número 7. Más atrás el 2, el 3 que se mandó por dentro, abierta viene el 8, más atrás el 11. Faltando ahora 300 metros para el disco, domina el número 7. 7, seguida de 2, por dentro hiciste el número 3, abierta viene el 8. Pero faltan ahora 150 metros para el disco, se escapó en la punta de la carrera, el número 7. 4, cuerpo de ventaja sobre el 3 que está en el segundo lugar. Luego avanza el 2, poco metro para el disco, 7 con ventaja, van a cruzar el disco. 7, 3 en los dos primeros puestos. 7, 4 en los dos primeros puestos.